Estos son los 120 segundos del gato sobre esta primera parte de la Liga que ha terminado, que ha clasificado al Deportivo Cali. En un partido realmente aburridor en Pasto, llevó su nombre inalterna, con una gran cantidad de chicos que cumplieron, para lo que quiere el técnico cumplir, quiere esperar, no tuvo opciones de gol. El cuadro Deportivo Cali ha quedado 0-0 con Pasto, pero pues ha clasificado. Ahora todos esperamos que el Deportivo Cali buscara algo más para ser uno de los cuatro primeros. Ahora tienen que esperar a ver en el sorteo cuál va a ser su rival, si Nacional, Medellín, el Tolima o el cuadro atlético Huila. Pero cumplió, cumplió el equipo Gerardo Peluso, que también ahora está pensando en lo que se viene en Montevideo frente a Danubio para dar un paso más en la Copa Sudamericana, el que le ha clasificado, se demoró mucho tiempo en conseguir un punto, un punto que lo ratificaba, si perdiera hoy igual iba a clasificar, pero ese punto era necesario. Ahora hablo rápidamente del América. América, América que necesita cambios por todos lados. Un América que ha confirmado a Felicio como su técnico, un América que dice que tiene como base empezar a promover también jugadores de las divisiones inferiores, pero pues eso lo tienen que nutrir de otro tipo de jugadores ya maduros y hechos para poder que le pueda surgir efecto. Esperemos saber, porque el Deportivo Cali está buscando ahora un lateral, un volante mixto, un volante de creación, un delantero, ya están hablando con varios jugadores. Y América requiere más o menos de unos 7 u 8 cambios de primer nivel, más la mezcla que piensan hacer con los muchachos de las divisiones inferiores. Cali clasifica, hasta el momento lleva bien su año. América, sí, lógicamente, la mitad del año la tiene totalmente perdido. Ha sido un fracaso lo del América. Ah, un punto. Para la gente de Bogotá, Millonarios y Santa Fe están eliminados. Preocúpense mucho por analizar la campaña de los dos equipos de Bogotá, que nosotros nos encargaremos de mirar qué pasó con los equipos de la ciudad de Cali. Fuerte abrazo, dale retweet o compártelo.